Parte 3. Capítulo 4. Se sentía mucho mejor. Había engordado y cada día estaba más fuerte. Aunque hablar de días no era muy exacto. La luz blanca y el zumbido seguían como siempre, pero la nueva celda era un poco más cómoda que las demás en que había estado. La cama tenía una almohada y un colchón y había también un taburete. Lo habían bañado, permitiéndole lavarse con bastante frecuencia en una palangana de metal. Incluso le proporcionaron agua caliente. Tenía ropa interior nueva y un nuevo overall. Le curaron las várices y se las vendaron adecuadamente. Le arrancaron el resto de los dientes y le pusieron una dentadura postiza. Debían de haber pasado varias semanas e incluso meses. Ahora le habría sido posible medir el tiempo si le hubiera interesado, pues lo alimentaban a intervalos regulares. Calculó que le llevaban tres comidas cada 24 horas, aunque no estaba seguro si se las llevaban de día o de noche. El alimento era muy bueno, con carne cada tres comidas. Una vez le dieron también un paquete de cigarrillos. No tenía fósforos, pero el guardia que le llevaba la comida y que nunca hablaba le daba fuego. La primera vez que intentó fumar se mareó, pero perseveró, alargando el paquete mucho tiempo. Fumaba medio cigarrillo después de cada comida. Le dejaron una pizarra con un marcador atado a una de sus esquinas. Al principio no la usó. Se hallaba en un continuo estado de atontamiento. Con frecuencia se acostaba desde una comida hasta la siguiente sin moverse, durmiendo a ratos y a ratos pensando confusamente. Se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte sobre la cara. La única diferencia que notaba con ello era que sus sueños tenían así más coherencia. Soñaba mucho y a veces tenía sueños felices. Se veía en el país dorado o sentado entre enormes soleadas y gloriosas ruinas con su madre, con Julia o con Obrien, sin hacer nada, solo tomando sol y hablando de temas pacíficos. Al despertarse pensaba mucho sobre lo que había soñado. Había perdido la facultad de esforzarse intelectualmente al desaparecer el estímulo del dolor. No se sentía aburrido ni deseaba conversar ni distraerse por otro medio. Solo quería estar aislado, que no le pegaran ni lo interrogaran, tener bastante comida y estar limpio. Poco a poco empezó a dormir menos, pero seguía sin desear levantarse de la cama. Lo único que le importaba era estar en calma y sentir cómo se concentraba más energía en su cuerpo. Se tocaba continuamente el cuerpo para asegurarse de que no era una ilusión suya el que sus músculos se iban redondeando y su piel fortaleciendo. Por último, vio con alegría que sus muslos eran mucho más gruesos que sus rodillas. Después de esto, aunque sin muchas ganas al principio, empezó a hacer algún ejercicio con regularidad. Caminaba hasta tres kilómetros seguidos. Los medía por los pasos que daba en torno a la celda. La espalda se le iba enderezando. Intentó realizar ejercicios más complicados y se asombró, humillado, de la cantidad asombrosa de cosas que no podía hacer. No podía sostener el taburete estirando el brazo ni pararse en una sola pierna sin caerse. Intentó ponerse en cuclillas, pero sintió unos dolores terribles en los muslos y en las pantorrillas. Se acostó de cara al suelo e intentó levantar el peso del cuerpo con las manos. Fue inútil. No podía elevarse ni un centímetro. Pero después de unos días más, otras cuantas comidas, incluso eso llegó a realizarlo. Lo hizo hasta seis veces seguidas. Empezó a sentir orgullo por su cuerpo y a albergar la intermitente ilusión de que también su cara se le iba normalizando. Pero cuando casualmente se llevaba la mano a su calva cabeza, recordó el rostro cruzado de cicatrices y deformado que había visto aquel día en el espejo. Se le fue activando el espíritu. Sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre las rodillas, se dedicó con aplicación a la tarea de reeducarse. Había hecho un pacto con sí mismo. Eso era ya seguro. En realidad, lo comprendí ahora, había estado expuesto a capitular mucho antes de tomar esa decisión. Desde que le llevaron al Ministerio del Amor, e incluso durante aquellos minutos en que Julia y él se habían encontrado indefensos espalda contra espalda, mientras la voz de hierro de la telepantalla les ordenaba lo que tenían que hacer, se dio plena cuenta de la superficialidad y frivolidad de su intento de enfrentarse con el partido. Ahora sabía que durante siete años lo había vigilado la policía del pensamiento como si fuera un insecto cuyos movimientos se estudian bajo una lupa. Todos sus actos físicos, todas sus palabras e incluso sus actitudes mentales habían sido registradas o deducidas por el partido. Incluso la pizca de polvo blanco que Winston había dejado sobre la tapa de su diario la habían vuelto a colocar cuidadosamente en su sitio. Durante los interrogatorios le hicieron oír grabaciones y le mostraron fotografías. Algunas de estas recogían momentos en que Julia y él habían estado juntos. Sí, incluso ya no podía seguir luchando contra el partido. Además, el partido tenía razón. ¿Cómo iba a equivocarse el cerebro inmortal y colectivo? ¿Con qué normas externas podían comprobarse sus juicios? La cordura era cuestión de estadística. Sólo había que aprender a pensar como ellos pensaban. Sólo eso. La pizarra se le hacía extraña entre sus dedos entorpecidos. Empezó a escribir los pensamientos que le acudían. Primero escribió con torpes y grandes mayúsculas. La libertad es la esclavitud. Luego, casi sin detenerse, escribió debajo. Dos y dos son cinco. Pero luego sintió cierta dificultad para concentrarse. No recordaba lo que venía después, aunque estaba seguro de saberlo. Cuando por fin se acordó de ello, fue solo por un razonamiento. No fue espontáneo. Escribió, el poder es Dios. Lo aceptaba todo. El pasado podía ser alterado. El pasado nunca había sido alterado. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Jones, Aronson y Rutherford eran culpables de los crímenes de que se les acusó. Nunca había visto la fotografía que probaba su inocencia. Esta foto no había existido nunca. La había inventado él. Recordó haber pensado lo contrario. Pero estos eran falsos recuerdos, productos de un autoengaño. Qué fácil era todo. Rendirse y lo demás venía por sí solo. Era como nadar contra una corriente que le empujaba a uno hacia atrás, por mucho que luchara contra ella, y luego, de pronto, se decide uno a darse vuelta y nadar a favor de la corriente. Nada habría cambiado sino la propia actitud. Apenas sabía Winston por qué se había revelado. Todo era tan fácil, excepto... Cualquier cosa podía ser verdad. Las llamadas leyes de la naturaleza eran un disparate. La ley de la gravedad era una imbecilidad. Si yo quisiera, había dicho Obrien, podría flotar sobre este suelo como una pompa de jabón. Winston desarrolló esta idea. Si él cree que está flotando sobre el suelo y yo simultáneamente creo que estoy viéndolo flotar, ocurre efectivamente. De repente, como un madero de un naufragio que se suelta y emerge en la superficie, le acudió este pensamiento. No ocurre en realidad. Lo imaginamos. Es una alucinación. Aplastó este pensamiento inmediatamente. Su error era evidente porque presuponía que en algún sitio existía un mundo real donde ocurrían cosas reales. ¿Cómo podía existir un mundo semejante? ¿Qué conocimiento tenemos de algo si no es a través de nuestra propia mente? Todo ocurre en la mente. Todo lo que sucede en todas las mentes ocurre verdaderamente. No tuvo dificultad para eliminar estos engañosos pensamientos. No se vio en verdadero peligro de sucumbir a ellos. Sin embargo, pensó que nunca debían habersele ocurrido. Su cerebro debía lanzar una mancha que tapara cualquier pensamiento peligroso al menor intento de asomarse a la conciencia. Este proceso había de ser automático, instintivo. En neolengua se le llamaba paracrimen. Era el freno de cualquier acto delictivo. Se entrenó en el paracrimen. Se planteaba proposiciones como estas. El partido dice que la tierra es plana. El partido dice que el hielo es más pesado que el agua. Y se ejercitaba en no entender los argumentos que contradecían a esta proposición. No era fácil. Había que tener una gran facultad para improvisar y razonar. Por ejemplo, los problemas aritméticos derivados de la afirmación dos y dos son cinco requerían una preparación intelectual de la que él carecía. Además, para eso se necesitaba una mentalidad atlética, por así decirlo. La habilidad de emplear la lógica en un determinado momento y en el siguiente desconocer los más burdos errores lógicos. Era tan necesaria la estupidez como la inteligencia y tan difícil de lograr. Durante todo este tiempo no dejaba de preguntarse en un rincón de su cerebro cuánto tardarían en matarlo. Todo depende de ti. Le había dicho Obrien, pero Winston sabía muy bien que no podía abreviar ese plazo con ningún acto consciente. Podría tardar diez minutos o diez años. Podían tenerlo muchos años aislado, mandarlo a un campo de trabajos forzados o soltarlo durante algún tiempo como solían hacer. Era perfectamente posible que antes de matarlo le hicieran representar de nuevo todo el drama de su detención, interrogatorios, etc. Lo cierto era que la muerte nunca llegaba en un momento esperado. La tradición, la tradición no hablada, sino un conocimiento difuso que le hacía a uno estar seguro de ello, aunque no lo hubiera oído nunca, era que le mataban a uno por detrás de un tiro en la nuca. Un tiro que llegaba sin aviso cuando le llevaban a uno de celda en celda por un pasillo. Un día cayó en un sueño extraño. Se veía a sí mismo caminando por un corredor en espera del disparo. Sabía que dispararían de un momento a otro. Todo estaba ya arreglado, se había reconciliado plenamente con el partido. No habían ya más dudas, ni discusiones, ni más dolor ni miedo. Su cuerpo estaba saludable y fuerte. Caminaba con gusto, contento de moverse él solo. Ya no iba por los estrechos y largos pasillos del Ministerio del Amor, sino por un ancho pasadizo iluminado por el sol, un corredor de un kilómetro de ancho por el cual había transitado ya en aquel delirio que le produjeron las drogas. Se hallaba en el País Dorado, siguiendo unas huellas en los pastos roídos por los conejos. Sentía el mullido césped bajo sus pies y la dulce tibieza del sol. Al borde del campo había unos solmos cuyas hojas se movían levemente y algo más allá corría el arroyo bajo los sauces. De pronto se despertó horrorizado. Le sudaba todo el cuerpo. Se había oído a sí mismo gritando, Julia, Julia, amor mío, Julia. Durante un momento había tenido una impresionante alucinación de su presencia. No sólo parecía que Julia estaba con él, sino dentro de él. Era como si la joven estuviera dentro de su misma piel. En aquel momento la había querido más que nunca. Además, sabía que se encontraba viva y necesitaba de su ayuda. Se tumbó en la cama y trató de tranquilizarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de servidumbre se había echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de unos instantes oiría los pasos de las botas. Era imposible que dejaran sin castigar a aquel exabrupto. Ahora sabrían, si no lo sabían ya antes, que él había roto el convenio tácito que tenía con ellos. Obedecía al partido, pero seguía odiándolo. Antes ocultaba un espíritu herético bajo una apariencia conformista. Ahora había retrocedido otro paso. En su mente se había rendido, pero con la esperanza de mantener inviolable lo esencial de su corazón, Winston sabía que estaba equivocado, pero prefería que su error hubiera salido la superficie de un modo tan evidente. Obrien lo comprendería. Todo fue confesado en aquel único y estúpido llanto. Tendría que empezar de nuevo. Aquello iba a durar años y años. Se pasó una mano por la cara procurando familiarizarse con su nueva forma. Tenía profundas arrugas en las mejillas, los pómulos angulosos y la nariz aplastada. Además, desde la última vez en que se vio en el espejo, tenía una dentadura postiza completa. No era fácil conservar el hermetismo cuando no se sabía la cara que uno tenía. En todo caso, no bastaba el control de las facciones. Por primera vez se dio cuenta de que la mejor manera de ocultar un secreto es, ante todo, ocultárselo a uno mismo. De entonces, en adelante, no sólo debía pensar rectamente, sino sentir y hasta soñar con rectitud, y todo el tiempo debería encerrar su odio en su interior como una especie de pelota que formaba parte de sí mismo y que, sin embargo, estuviera desconectada del resto de su persona. Algo así como un quiste. Algún día decidirían matarlo. Era imposible saber cuándo ocurriría, pero unos segundos antes podría adivinarse. Siempre lo mataban a uno por la espalda mientras caminaba por un pasillo. Pero le bastarían diez segundos, y entonces, de repente, sin decir una palabra, sin que se notara en los pasos que aún diera, sin alterar el gesto, podría dejar caer el camuflaje y ¡bang! soltar las baterías de su odio. Sí, en esos segundos anteriores a su muerte, todo su ser se convertiría en una enorme llamarada de odio. Y casi en el mismo instante, Bang llegaría a la bala demasiado tarde o quizá demasiado pronto. Le habrían destrozado el cerebro antes de que pudieran considerarlo de ellos. El pensamiento herético quedaría impune. No se habría arrepentido. Quedaría para siempre fuera del alcance de esa gente. Con el tiro, habrían abierto un agujero en esa perfección de la cual se vanagloriaban. Morir odiándolos. Esa era la libertad. Cerró sus ojos. Su nueva tarea era más difícil que cualquier disciplina intelectual. Tenía primero que degradarse, que mutilarse. Tenía que hundirse en lo más sucio. ¿Qué era lo más horrible, lo que a él le causaba más repugnancia del partido? Pensó en el gran hermano. Su enorme rostro, por verlo constantemente en los carteles de propaganda, se lo imaginaba siempre de un metro de ancho. Con sus enormes bigotes negros y los ojos que le seguían a uno a todas partes, era la imagen que primero se presentaba en su mente. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? En el pasillo sonaron las pesadas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. Obrien entró en la celda. Detrás de él venían el oficial de cara de cera y los guardias de uniformes negros. Levántate, dijo Obrien. Ven aquí. Winston se acercó a él. Obrien lo cogió por los hombros con sus fuertes manos y lo miró fijamente. ¿Has pensado engañarme? Le dijo. Ha sido una estupidez de tu parte. Párate derecho y mírame a la cara. Después de unos minutos de silencio, prosiguió en tono más suave. Estás mejorando. Intelectualmente, algo no está del todo bien. Solo fallas en lo emocional. Dime, Winston, y recuerda que no puedes mentirme. Sabes muy bien que descubro todas tus mentiras. Dime, ¿cuáles son los verdaderos sentimientos que te inspira el gran hermano? Lo odio. ¿Lo odias? Bien, entonces ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al gran hermano. No basta que le obedezcas. Tienes que amarlo. Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. Habitación 101, dijo. ¿Qué? Capítulo 5 En cada etapa de su encarcelamiento, Winston había sabido o creyó saber por dónde se hallaba aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardias lo habían golpeado estaban en algún subsuelo. La habitación donde Obrin lo había interrogado estaba cerca del techo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo a que se podía llegar. Era mucho más grande que casi todas las celdas donde había estado, pero Winston no se fijó más que en dos mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamusa verde. Una de ellas estaba solo a un metro o a dos de él, y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no se podía mover en absoluto. Ni siquiera podía mover la cabeza que la tenía sujeta por detrás a una especie de almohadilla, obligándole a mirar de frente. Se quedó solo un rato. Luego se abrió la puerta y entró Obrin. Me preguntaste una vez qué había en la habitación 101. Te dije que ya lo sabías. Todos lo saben. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. La puerta volvió a abrirse. Entró un guardia que llevaba algo, un objeto hecho de alambres, algo así como una caja o una cesta. La colocó sobre la mesa próxima a la puerta. A causa de la posición de Obrin, no podía ver Winston lo que era aquello. Lo peor del mundo, continuó Obrin, varía de individuo a individuo. Puede ser que le entierren a uno vivo o morir quemado o ahogado o de muchas otras maneras. A veces se trata de una cosa sin importancia, que ni siquiera es mortal. Se había apartado un poco de modo que Winston pudo ver mejor lo que había en la mesa. Era una jaula alargada con una asa arriba para llevarla. En la parte delantera, había algo que parecía una máscara de esgrima con la parte cóncava hacia afuera. Aunque estaba a tres o cuatro metros de él, pudo ver que la jaula se dividía a lo largo en dos compartimentos y que algo se movía dentro de cada uno de ellos. Eran ratas. En tu caso, dijo Obrin, lo peor del mundo son las ratas. Winston, en cuanto entrevió al principio la jaula, sintió un temblor premonitorio, un miedo a no sabía qué. Pero ahora, al comprender para qué servía aquella careta de alambre, parecían deshacérsele los intestinos. —¡No puedes hacer eso! —gritó con voz descompuesta. —¡Es imposible! ¡No puedes hacerme eso! —¿Recuerdas? —dijo Obrin. El momento de pánico que surgía repetidas veces en tus sueños. Había frente a ti un muro negro y en los oídos te vibraba un fuerte zumbido. Al otro lado del muro había algo terrible. Sabías que sabías lo que era. Pero no te atrevías a sacarlo a tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. —¡Obrin! —dijo Winston, haciendo un esfuerzo para controlar su voz. —Sabes muy bien que esto no es necesario. ¿Qué quieres que haga? —Obrin no contestó directamente. Había hablado con su característico estilo de maestro de escuela. Miró pensativo al vacío como si estuviera dirigiéndose a un público que se encontraba detrás de Winston. En sí mismo el dolor no es siempre suficiente. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor incluso hasta bordear la muerte. Pero para todos hay algo que no puede soportarse. Algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. —No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo desde una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que encuentres a tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. —Lo mismo te ocurre ahora con las ratas. Para ti son lo más intolerable del mundo. Constituyen una presión que no puedes resistir aunque te esfuerces en ello. —Por eso las ratas te harán hacer lo que se te pide. —¿Pero de qué se trata? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? —Obrin levantó la jaula y la puso en la mesa más próxima a Winston, colocándola cuidadosamente sobre la gamusa. Winston podía oírse la sangre zumbándole en los oídos. Se sentía más abandonado que nunca. Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a dos metros de él. Eran ratas enormes. Tenían esa edad en que el hocico de las ratas se vuelve hiriente y feroz, y su piel es parda en vez de gris. —La rata —dijo Obrin, que seguía dirigiéndose a su público invisible—, —A pesar de ser un roedor, es carnívora. Tú lo sabes. Habrás oído lo que suele ocurrir en los barrios pobres de nuestra ciudad. En algunas calles, las mujeres no se atreven a dejar a sus niños solos en las casas ni siquiera cinco minutos. Las ratas los atacan, y bastaría muy poco tiempo para que solo quedaran de ellos los huesos. También atacan a los enfermos y a los moribundos. Demuestran poseer una asombrosa inteligencia para conocer cuándo un ser humano está indefenso. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas. Querían alcanzarse a través de la división de alambre. Oyó también un profundo y desesperado gemido. Ese gemido era suyo. Obrien levantó la jaula y, al hacerlo, apretó algo sobre ella. Era un resorte. Winston hizo un frenético esfuerzo por soltarse de la silla. Era inútil. Todas las partes de su cuerpo, incluso la cabeza, estaban inmovilizadas perfectamente. Obrien le acercó más la jaula. Winston la tenía a menos de un metro de su cara. —He soltado la primer traba —dijo Obrien. —Comprenderás cómo está construida esta jaula. La máscara se adaptará a tu cabeza sin dejar salida alguna. Cuando yo apriete el otro resorte, se levantará el cierre de la jaula. Estos bichos, locos de hambre, se lanzarán contra ti como balas. —¿Has visto alguna vez cómo se lanza una rata por el aire? Así te saltarán a la cara. A veces atacan primero a los ojos. Otras veces se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. La jaula se acercaba. Estaba ya junto a él. Winston oyó una serie de chillidos que parecían venir por encima de su cabeza. Luchó furiosamente contra su propio pánico. Pensar. Pensar. Aunque solo fuera medio segundo. Pensar era la única esperanza. De pronto, el asqueroso olor de las ratas atravesó sus fosas nasales como si hubiera recibido un tremendo golpe. Sintió violentas náuseas y casi perdió el conocimiento. Todo lo veía negro. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que gritaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano. El cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la máscara era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la pequeña puerta de alambre situada a dos palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada mientras que la otra, mucho más vieja, se apoyaba con sus patas rosadas y husmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y sus dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Es un castigo muy corriente en la China imperial, dijo Obrien, tan didáctico como siempre. La máscara le apretaba la cara. El alambre le arañaba las mejillas. Y entonces... No, no fue alivio, sino solo esperanza. Un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde, quizá fuese ya demasiado tarde. Pero había comprendido de pronto que en todo el mundo solo había una persona a la que pudiese transferir su castigo. Un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él. Y empezó a gritar una y otra vez frenéticamente. ¡Hácelo a Julia! ¡Hácelo a Julia! ¡A mí no! ¡A Julia! No me importa lo que le hagas a ella. Desgárrale la cara, desnúdala hasta los huesos. Pero a mí no. ¡A Julia! ¡A mí no! Caía hacia atrás, hundiéndose en enormes profundidades, alejándose de las ratas a vertiginosa velocidad. Estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del piso, de los muros del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzado por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero Obrien estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse.